Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna comienza a armarse para la apertura 2023. Santos Laguna comienza a armar su plantel de cara a la apertura 2023. El equipo de Torreón fue de menos a más en este clausura 2023. De la mano del estratega uruguayo eliminaron al campeón de la apertura 2023, Pachuca. Pablo Repeto llegó en la última jornada del clausura, después de cesar a Eduardo Fentánez por la derrota ante Querétaro por 2-0. Logró clasificar al repechaje debido al problema porcentual de los gallos, ya en las instancias de repesca, con un Gibran Lajud como héroe eliminó al conjunto de Almada. La suerte no acompañó a los guerreros en las instancias de Liguilla. Cayeron por 2-0 global ante Monterrey, quien fue el líder en la fase regular del clausura 2023. Ahora de la mano del uruguayo comienzan los planes de armar un equipo competitivo de cara a la siguiente temporada. El equipo de Torreón informó que los jugadores Cecilio Domínguez, Rivaldo Lozano y Eduardo Pérez causan baja del primer equipo de Santos Laguna, de cara al torneo Apertura 2023 y Leeds Cup. El equipo dirigido por Pablo Repeto también anunció que les busca acomodo a jugadores como el mediocampista Andrés Ávila y el defensor Óscar Manzanares, colocándolos transferibles. En las últimas semanas se habló de que Mateus Doria, capitán brasileño del equipo, partirá a Cruz Azul. Sin embargo, el medallista olímpico Eduardo Aguirre también pasará a formar parte de los cementeros. Ante múltiples salidas de diversos elementos, los guerreros comienzan a rearmarse. Con información de John Sutcliffe, reportero de SPN, Santos Laguna fichó al mediocampista Pedro Aquino de Cara a la apertura 2023. El peruano llega procedente del Club América y cuenta con la experiencia de haber jugado con Lobos Guap, León y los Azul Cremas. Por otro lado, Cruz Azul cerró los fichajes de Doria y Aguirre, revelan la cifra que pagó a Santos Laguna. De acuerdo a diferentes reportes, el agente del central brasileño había aumentado sus pretensiones salariales, por lo que parecía que el trato se iría abajo de último momento. Sin embargo, al final habría arreglo y a falta de anuncio oficial, tanto él como él, mudo, se pondrán a disposición de Ricardo, Tuca, Ferretti para la apertura 2023. El periodista David Faitelson informó que Doria pretendía ganar 2.5 millones de dólares al año con Cruz Azul. Mucho más de los 1.4 millones que percibía en Santos Laguna, es por ello que las negociaciones sufrieron un pequeño contratiempo, pero al final se dio para llegar a un acuerdo. La propia fuente indica que la novela de las últimas horas ha llegado a su fin, por lo que ambos futbolistas serán de Cruz Azul, y reveló que la directiva celeste desembolsó 9 millones de dólares al cuadro de la comarca lagunera. Santos y Mateus Doria bajaron sus pretensiones y al final hubo arreglo. 9 millones pagó Cruz Azul por el brasileño y por Eduardo Aguirre. Doria ganaba en Santos 1.4 millones al año. Quería 2.5 millones en Cruz Azul. Al final, Doria se dio por llegar a la máquina. Fin de la telenovela, los dos jugadores pasarán exámenes médicos en la Noria, compartió Faitelson. Por último, Lucas González abandona el entrenamiento de Santos Laguna antes del final. La pretemporada con Pablo Repeto al mando en Santos Laguna ha tenido un arranque muy intenso, por lo que existen jugadores que no han podido terminar los entrenamientos. A través de redes sociales, el videoperiodista Jesús Cázares compartió un video en donde pone en evidencia al Saltita González, quien debido a las altas exigencias de la práctica y sumado a ello el terrible calor de la laguna, no pudo terminar el entrenamiento con los guerreros, por lo que tuvo que salir del campo para sentarse y tomar un descanso. Cabe recordar que, apenas hace unos días surgió la información de que Lucas el Saltita González no entraría en planes del técnico Pablo Repeto. Sin embargo, a la postre se reafirmó la continuidad del jugador, debido a que la directiva desea contar con él, tomando en cuenta que Santos desembolsó un cargo de 250.000 dólares por la transferencia del jugador.